El pasado 5 de julio, Dulceida 31, cuyo nombre real es Yeida Domenech y Alba Paul 33, anunciaban que habían decidido tomarse un tiempo de su matrimonio tras 7 años de pareja y 4 de casadas. Alba y yo no estamos pasando un buen momento en nuestra relación. Hemos decidido pasar este mes separadas. Yo voy a estar en Ibiza y ella va a hacer sus cosas. No sabemos qué va a pasar, creo que es algo muy nuestro, reveló en su momento la influencer entre lágrimas. Lo que siguió fue un verano donde, salvo por una breve visita de Alba a Ibiza donde compartió salidas con su expareja y sus amigos, ambas celebridades estuvieron separadas. Los seguidores de las jóvenes se preguntaban si una reconciliación sería posible pero los recientes rumores de infidelidad por parte de la catalana no ayudaron a la causa. No obstante, tenemos un nuevo capítulo en la novela de Dulceida y Alba. El pasado fin de semana, las influencers fueron vistas juntas, disfrutando del cumpleaños de su amiga Marta Riumbau. Aunque por estos días ambas celebridades se encuentran alejadas de las redes sociales, las imágenes y vídeos compartidos por el resto de los invitados de la celebración confirma que la expareja estuvo presente. Fueron muchos los fans que subieron el contenido a Instagram y Twitter, donde ambas parecían estar disfrutando de la fiesta sorpresa e incluso compartieron algunas confesiones, ya que estuvieron sentadas juntas. A pesar de que ninguna de las dos se ha vuelto a manifestar acerca de su relación, parece que entre ellas ya no existe el problema de compartir el mismo espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.